Cuando tú quieras echa el asunto ya Este va a pegar un vuelo gordo Porque además no carbura muy bien Este se le va a la olla Bueno si, Geoffrey, lo reconozco Se te va a la olla Para que tú lo sepas Gracias Yo me voy a cambiar el asunto Estaba antes allí diciendo Yo me pegaría el vuelo del tirón Del tirón Mira que ahora que me va Joder, Dios, el vuelo Ya te estoy viendo venir, cabrón Que se va a pegar el vuelo desde ahí ya Ya Te va a pegar el vuelo desde ahí